A unas cuantas semanas de la elección, aquí estamos, esto es lo que se ve, a recoger la basura. Hola, ¿cómo estás? Pues nada, estoy viendo cómo está la basura. Aquí hay bolsas de tierra. Por ejemplo, la dejamos porque el sistema es de verano. Si el gato ya agarra una piedra, lo que pasa es que aquí ya está poniendo pura piedra. Sí, muy bien. Bueno, les estaba diciendo aquí que es la costumbre de dejar todo el marronero de toda la gente. Y aquí lo vienen a recoger los empleados de lo que es la recolección de basura. Pero este espectáculo es terrible en todas las seis. No lo dejan totalmente limpio. En la cárcel, 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 en la cárcel. Y esto es en todas las esquinas, en muchas esquinas. Aquí es el naranja. Estamos a poco, días de las elecciones. Y aquí esta ciudad no progresa.